Silencio por favor Cambio, un iguales ¿Cuánto? Cinco y diez mañana Cambio, dos iguales ¿Cuál? Cinco y diez Sí, sí Cambio, dos iguales Cambio, tres, dos Cambio, tres iguales Cambio, tres iguales Cambio, 4-3 Cambio, 5-3 Cambio, 5-3 Cambio, 5-3 Cambio, 5-3 Cambio, 5-3 Derecha 8-3 Derecha 8-3 Derecha 8-3 Derecha 8-2 Derecha 7-3 Derecha 8-3 Cambio 9-4 Cambio 5-9 Cambio 15-8 Cambio 5-9 Cambio 5-9 Cambio 5-9 Cambio 5-9 Cambio 5-9 Gracias.